Vamos a hacer entrega de los termómetros al Ministerio de Salud, al Parque de la Salud, al Ministerio de Gobierno y a la Cámara de Representantes, los primeros termómetros. Durante agosto se van a fabricar todos los termómetros para el sistema educativo, para que cada escuela tenga su propio termómetro. Y a su vez tenemos muchísimos pedidos de todo el país y de otros países, lo que habla de que fue un acierto también haber desarrollado la fábrica, haber trabajado, en apenas 7 meses pudimos poner en marcha la fábrica, 15 puestos de trabajo genuinos, egresados en nuestro sistema educativo, desarrollos hechos con inteligencia misionera. Lo bueno, a mí me pone muy contento que digan hechos de misiones, y creo que a todos nos tienen que poner muy contentos. Y bueno, vamos en ese camino para enriquecer la matriz productiva de la provincia mediante la economía de conocimiento. En esta búsqueda hay una asignación especial en el presupuesto ante la innovación, la educación disruptiva. Y nosotros tenemos un presupuesto que lo estamos aplicando a la fábrica. Afortunadamente, también la visión antes de la pandemia era darle presupuesto a ciencia y tecnología y ahora lo estamos aplicando. Y a su vez también tenemos apoyo nacional, conseguimos apoyo del Ministerio de la Producción con los ANR, que son aportes no retornables, para la producción de los termómetros y de las otras líneas de trabajo que ahora también estamos empezando a desarrollar, los sensores, los kits de robótica y también la división de movilidad sustentable por medio del Agrobot y también del robot COVID, que es un robot que estamos desarrollando para desinfección automática de trenes, de colectivos y de espacios que sean necesarios. ¿Y en el presupuesto que viene, en el 2021 que envió el gobernador? Sí, también está incluido porque la apuesta, creo que estamos todos convencidos de que es una oportunidad histórica que tiene la provincia de estar tan adelantado y de hecho el propio gobierno nacional también así lo entiende, porque hicimos una alianza muy fuerte con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Productivo, que nos han tomado a nosotros como ejemplo de que es posible trabajar colaborativamente y en la tecnología desde una provincia, desde el país, pero sobre todo una provincia como la nuestra, que pareciera estar alejado de todo, pero cuando hay voluntad, cuando hay un convencimiento de que es posible, se pueden hacer las cosas. Así que en particular yo estoy muy conforme.